Un beso, una sonrisa, tan solo un instante A cualquier costo sin dudarlo pagaría Por tenerte cada día habitando aquí a mi lado Yo soy tuyo y tu ni cuenta que te has dado Un día, solo un segundo, tan solo un instante Es suficiente para comenzar a amarte Ser posible hasta la luna regalarte Quisiera ser la razón de tus desvelos La razón de tus corajes ¿Qué no daría por un beso de tus labios? Un minuto bastaría, más de sesenta razones Voy a darte vida mía Para que estés a mi lado El resto de tus días Con solo verte me despiertas mis sentidos Cada paso me convence Que mis sueños van contigo A cada paso de tocarte Y una vida que ofrecerte Ha sido un gusto conocerte Sin duda, sin exagerarte De Dios fue la receta Para hacer de ti toda una obra maestra Da lo mismo si te toco Si acaricio alguna flor Suena igual decir tu nombre A decir la palabra amor ¿Qué no daría por un beso de tus labios? Un minuto bastaría, más de sesenta razones Voy a darte vida mía Para que estés a mi lado El resto de tus labios Con solo verte me despiertas mis sentidos Cada paso me convence Que mis sueños van contigo A cada paso de tocarte Y una vida que ofrecerte Ha sido un gusto conocerte